El Ejército de Liberación, pongo una foto actual porque es el mismo Ejército de Liberación que había, que estaba luchando en la Guerra Civil de 1949, es importante históricamente desde ahora. Y la razón es muy simple. En los países en general, el Ejército es un organismo que está, obviamente, sometido a las operaciones estatales, está sometido al Poder Ejecutivo. No sé cómo será el caso de Ecuador, pero por lo menos en Chile el Ejecutivo va cambiando, o sea, tenemos un presidente izquierdo, un presidente derecha, pero el Ejército siempre le responde al presidente, no le responde finalmente a un lado político o al otro, si bien hay preferencias de repente lógicas como los seres humanos tienen de ciertos movimientos políticos a otros. En China pasa algo muy, que yo creo que es clave para entender por qué el régimen chino no ha caído hasta ahora. El Ejército de Liberación, el ejército que luchó con el Partido Comunista Chino en 1949, pertenece al Partido Comunista Chino y no al Estado de China. Esto anula completamente la posibilidad de que exista oposición viable en China. O algún tipo de sublegación militar en China. Porque si fuera a llegar otro presidente, claramente podría haber una transición, y eso se está viendo hoy, y quizás podamos verlo a final de la charla, ¿no? Pero en términos muy simples, el Ejército de Liberación le responde a Xi Jinping, le responde el Partido Comunista Chino, y si fuera a llegar en algún momento, en algún espacio, algún otro poder al gobierno, no tendría acceso al Ejército, porque el Ejército seguiría siendo de Partido Comunista Chino.